Hola, mi nombre es Denise Faro y soy cantante y actriz italiana. ¿Qué esperas del Italian Film Festival? Seguramente ver muchas, muchas películas muy buenas y la verdad es una gran oportunidad para nosotros que vivimos aquí porque a veces te pierdes algunas de las películas buenas porque solo salen en Italia y aquí no. Entonces tener esta oportunidad significa mucho para nosotros y también para reunirnos y estar juntos como comunidad. Estoy cierta que vamos a ver un montón de películas hermosas, no tengo ninguna duda y no puedo, de verdad no veo la hora de entrar ya para verla. ¿Nuevos proyectos para este año? Sí, estoy trabajando en un disco, en un EP, de hecho, que se va a llamar Made in Italy y de hecho el disco va a ser en español, aunque yo soy italiana porque yo gané hace unos años el Festival de Viña del Mar en Chile y como ganadora estoy haciendo este nuevo álbum para venderlo en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. ¿En España te amo vamos a ver? Sí, claro, va a salir. El disco va a salir a nivel internacional porque obviamente hoy en día con internet siempre todos a nivel internacional y sí es un mercado que quiero explorar mucho porque me encanta España, entonces seguramente voy a ir para allá como promoción. ¿Crees que va a ganar Leonardo DiCaprio el Oscar este año? Según mi punto de vista debería de ganarlo, vi la película, creo que es increíble su actuación, a lo mejor ni siquiera es su mejor actuación porque él tuvo mejores todavía, pero ya se lo merece tanto que ya debería de estar en sus manos. ¿Y ya por último nos hacemos un selfie? ¡Claro!